En medio de la crisis energética, surgen voces en Estados Unidos que piden que se sancione a China por la compra de petróleo ruso y otros suministros energéticos. Los senadores Marco Rubio, Rick Scott y Kevin Kramer son los autores de un proyecto de ley que implica la introducción de multas para cualquier organización que asegure o registre petróleo o gas natural licuado de Rusia a China. Intensificar la cacería para hincar más el puñal contra los dos gigantes. Las importaciones chinas de crudo ruso aumentaron este año debido a que el mayor consumidor de energía del mundo recogió barriles con descuento que los compradores europeos habían evitado en medio de las sanciones. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La desesperación de Rubio se siente en el Senado. Cortar el flujo del crudo ruso a China podría dejar a Beijing compitiendo ferozmente con otros grandes compradores, como India, por petróleo de Medio Oriente y África, lo que podría aumentar aún más los precios. El republicano de Florida presentó el proyecto de ley que impondría sanciones a cualquier entidad que asegure o registre buques cisterna que envíen petróleo o gas natural licuado a China desde Rusia. La vieja persecución aplicada desde siempre por Washington a nadie le sorprende. Rubio insiste que al comprar energía rusa, China está apoyando el conflicto con Ucrania. Pero no es Xi Jinping, precisamente, quien envía millones de dólares en armamento militar. Sin embargo, Rubio plantea que cualquier entidad, incluidas las empresas estatales chinas, que los ayuden en ese esfuerzo debería enfrentar graves consecuencias. La propuesta enfrentaría una votación en el Senado controlado por los demócratas. Algunos analistas insisten que esta propuesta de Rubio va en contra de la política de la administración Biden, que tiene como objetivo mantener el suministro de petróleo y, al mismo tiempo, limitar los ingresos energéticos de Rusia. La secretaría del Tesoro, Janet Yellen, ha planteado la idea de un tope de precios que permitiría a los compradores seguir utilizando el crudo ruso si aceptan pagar tasas por debajo del mercado. La administración todavía está formulando esa política. China respondió el ataque de Rubio. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Shao Lijian, enfrentó a Rubio durante una conferencia de prensa regular en Beijing, diciendo que es conocido por culpar a China de todo y no conoce la ética política. Es decir, la administración del gigante asiático ya conoce lo ridículo de las propuestas de Rubio. Li Jiang agregó que China siempre está en contra de las sanciones ilegales, unilaterales y la jurisdicción de brazo largo que no tiene base en el derecho internacional. Washington ya no sabe qué hacer. En un intento de reducir su dependencia estratégica de China, sigue apostando por una ambiciosa legislación para fortalecer la industria de Estados Unidos. El Senado sigue aprobando leyes para intentar frenar la competencia con Pekín. Sin embargo, nada de esto le quita el sueño a Xi Jinping. Estados Unidos es un depredador. Busca a países vulnerables y extrae todo lo que puede. Es la única forma de mantener su poder. En un intento fallido, Biden y los neoconservadores estadounidenses buscan bloquear todo el comercio energético y de otro tipo a Rusia, al mismo tiempo frenar el crecimiento de China para que Estados Unidos pueda monopolizar por sí mismo. Rubio sabe que una de las principales herramientas de control de la economía mundial por parte de Estados Unidos ha sido la industria del petróleo, controlando así el comercio mundial de energía. La energía es la clave del Producto Interno Bruto y la idea de que el comercio energético saliera del control de Estados Unidos les aterra. Ahora bien, el propósito de las sanciones es impedir que Europa y otros aliados aumenten su comercio y sus inversiones con Rusia y China. Estados Unidos busca apoderarse, a toda costa, del mercado del gas natural licuado y ser el proveedor del viejo continente. China se ha defendido de las acusaciones de Washington y defenderse contra Estados Unidos es una declaración de guerra, ya que eso significa que se está rompiendo con el sistema. Y con ello, la posibilidad de que otros países se liberaran fue vista por los Estados Unidos como un desafío a su capacidad de dictar políticas y de utilizar la diplomacia para hacerse con el control. Es así como Rubio entra en la ecuación. ¿Pondrá Biden en manos de un extremista lo que queda de la relación con China? Por otro lado, la situación energética compleja afecta a muchos otros sectores. Tal es el caso de los precios de los cultivos agrícolas, especialmente si impiden las exportaciones de trigo ucraniano y ruso. En este cóctel, que arma la potencia del norte, no solo ataca a China. La crisis de deuda para los países más pequeños y cuyas deudas están a punto de vencer. Estados Unidos puede utilizarlas para obligar o intentar, si acceden a ello, a seguir privatizando y vendiendo su propiedad pública a los compradores estadounidenses. Se trata para el norte de recuperar su poder económico. Explican diversos analistas que la estrategia de Estados Unidos es crear exactamente la crisis mundial que han presentado como accidental. Este es el resultado obvio de lo que están haciendo y ya es algo deliberado. En este panorama, es más fácil justificar las acciones unilaterales aplicadas a sus eternos rivales, China y Rusia. Por otro lado, la financiación del comercio es una actividad bancaria enorme y los bancos estadounidenses están excluidos de esta financiación del comercio en lo que refiere a Rusia, China y probablemente de los países de la iniciativa de la franja y la ruta, lo que significa un duro golpe al dólar. Mientras tanto, la guerra no parece ser tan económica como neoliberal. Un odio visceral a Rusia y un odio a China, también entre los neoconservadores. En todo caso, es hasta un odio racista que lamentablemente para el pueblo estadounidense los está llevando a la peor crisis económica y energética y ya están pagando por ello. La administración de Biden piensa que tiene suficiente poder para, mediante el soborno, la fuerza, como algunos de los senadores han pedido, salirse con la suya, pero no es seguro que eso se vaya a encontrar con la simple pasividad. Atacar a todos los que Estados Unidos declara como enemigo, comenzando por China, en este panorama oscuro que viven, crea una división en el Senado palpable. Además, que ya Rubio ha metido la pata en muchas ocasiones. Recientemente, Arabia Saudí ha anunciado que fijará el precio del petróleo en yuanes. Eso significa que el dólar tiene ahora un competidor a la hora de comprar petróleo. Aquí entra el gran rival asiático, ya que otros países no van a hacer su comercio en dólares porque los Estados Unidos pueden simplemente tomar cualquier activo en dólares que tengan. Incluso los aliados de Estados Unidos están asustados. Alemania está pidiendo que su suministro de oro le sea devuelto desde el Banco de la Reserva Federal de Nueva York en aviones de carga. La crisis es política. Es una guerra sobre la reestructuración del orden internacional. Estados Unidos está destruyendo la idea de un único orden globalizado interconectado porque ha separado a Europa y a Norteamérica del resto del mundo. La Casa Blanca ha intentado convencer a otros países de que el neoliberalismo es la forma de enriquecerse y, por supuesto, no lo es. El neoliberalismo empobrece. El neoliberalismo es una guerra de clases contra el trabajo por parte de las finanzas principalmente, así como una guerra de clases contra la industria. Una guerra de clases contra los gobiernos. Así que, dentro del Pentágono y del Departamento de Estado, su gran preocupación es cómo mantener el control de China buscando lugares por los que presionar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 50